Bueno, gracias por darnos esta oportunidad. Sí, mira, bueno, en primer lugar hay que aclarar que estos productos que nosotros comercializamos, o sea, los paneles, los inversores y todo lo que tiene que ver con las instalaciones fotovoltaicas, se manejan a dólar oficial. Así que en ese sentido no es tanto lo que está impactando por ahora. Ahora, la situación general sí, lógicamente, impacta porque se produce una inestabilidad y entonces eso hace que algunos proveedores empiecen a restringir un poco las ventas, pero igual seguimos y podemos seguir trabajando. En este tiempo hemos logrado un buen stock, nosotros que gracias a eso podemos manejarnos con normalidad, sin grandes sobresaltos, pero bueno, lógicamente que hay que estar atento a todo lo que pasa. Pero las importaciones están restringidas o no? Sí, sí, exactamente. Las importaciones en línea general tienen una restricción de lo que se llama hoy en día la CIRA, que es una autorización que el importador tiene que pedir al Estado para que pueda ingresar la mercadería al país. Entonces, un poco el Estado tiene el control de qué es lo que entra y qué es lo que no, entonces esa es un poco la restricción. Pero más allá de eso, está ingresando en nuestros productos en los últimos tiempos, si bien es a cuenta gota, pero con un poco de stock que tenemos nosotros y el poco de stock del proveedor y a su vez siguen entrando mercadería, bueno, por ahora no se ha cortado la venta ni la instalación de estos productos. ¿Hay proveedores con los que tuvieron que dejar de trabajar porque dejaron la actividad a raíz de estos inconvenientes? Bueno, hay un proveedor en particular que sí como que frenó mucho toda su actividad, argumentaba por todos los problemas, pero bueno, los otros proveedores no son solo proveedores de sistemas fotovoltaicos, tienen otras unidades de negocio, están diversificados exactamente, entonces siguen y se sigue importando, como decía Dani, tal vez a menor cantidad, más reducido con todo lo que implican las restricciones, pero todos están trabajando. A veces pasa que hay uno o dos días que se corta un poco el suministro de parte de los proveedores y luego después se reactiva, a veces con cambios en los precios, a veces no, se está siempre en esa incertidumbre, pero más o menos todos han seguido, gracias a esa diversificación que tienen. ¿La primera vez que atraviesan una inestabilidad de estas características y cómo les estaría afectada? No, la primera vez no es, en estos últimos 4 años, 5 después de las PASO del 19, ahí empezaron varias veces las inestabilidades, poco por el gobierno, después por la pandemia, después por la demanda, después por la falta de dólares, entonces inestabilidad es como que siempre hay que ir regulando eso, pero bueno, lo estamos llevando bien, como te decía, tenemos stock, tenemos venta, tenemos muchas consultas de las cuales van saliendo las ventas, estamos trabajando mucho con lo que es granjas, industrias, comercios, tenemos muchas instalaciones de grandes demandas de potencia, entonces eso nos hace tener una estabilidad nosotros como empresa para poder seguir trabajando. ¿Aceptan pesos? Sí, sí, básicamente todas las operaciones se realizan en pesos, aunque todo el proceso de negociación, toda la parte de presupuesto es en dólares, lógicamente, una vez que el pago se va a realizar, se transforma a pesos y se realiza en pesos, lógicamente. Bueno, hay que ser estratega en estos tiempos, no solamente comercial. Sí, sí, totalmente, hay que diversificarse un poco en diferentes cosas para poder seguir en carrera, son las condiciones comerciales que nos tocan, y bueno, como emprendedores y comerciantes, un poco estamos acostumbrados a los ides y vueltas, pero siempre hay que ir buscándole la vuelta para poder seguir.